¿Qué pasa si el delincuente le disparó y lo mató? ¿Qué pasa si el delincuente le disparó a una vecina? La víctima de 26 años se había mudado hacía menos de una semana a este PH de la calle Coronel Suárez al 1500. Junto a su mujer habían decidido dejar el barrio anterior porque lo consideraban inseguro. ¿Hacía mucho que se había mudado acá? Cuatro días. Cuatro días sí que se había mudado. Para nosotros era un alivio que se mudara a este barrio junto con nosotros. Y no lo puedo creer lo que pasó aún en este barrio. Elvio Álvarez tenía tres hijos. Los dos más pequeños quedaron ahora a cargo de su actual pareja. Investigan si el ladrón que lo mató es menor de edad. Su accionar y el del cómplice que lo estaba esperando en un auto habrían quedado registrados por las cámaras de seguridad de la cuadra. Yo quiero que se aclaren bien. Está bien, a mi hijo no lo voy a recuperar. Pero esa persona que gativó a mi hijo puede gativar mañana a otro, pasado a otro y así sencillamente. Por eso no quiero que pasen más cosas. Y necesito que hagan justicia, por favor.